El comercio electrónico ha estado funcionando muy bien, creciendo arriba del 50% de interanual, así que bueno, las expectativas están, estamos llegando muy bien a lo que esperábamos. Sobre las capturas de pantalla, ¿qué decían? ¿Qué se habían inflado los precios? ¿Qué se sabe? Sí, en realidad, mira, nosotros desde ese punto de vista como cámara, que nucleamos a, en este caso, 500 empresas participantes, pero somos una cámara que nuclea casi 1.500 empresas, no tenemos mucha relación particularmente con lo que cada empresa hace dentro de su sitio web, pero indistintamente de eso, el usuario es un usuario hoy que está sumamente informado, es un usuario que es inteligente a la hora de comprar online, y desde ese punto de vista, incluso el aprovechar las oportunidades, son en situaciones que realmente él encuentra que son oportunidades y que están los descuentos realmente, digamos, a la altura de sus necesidades. Hemos impulsado, por ejemplo, en la región nuestra de Cuyo, que este año superemos, o sea, que estemos casi al doble de las empresas que participaron en el año pasado. ¡Gracias! ¡Gracias!